Dice la Wikipedia que El amante, de Marguerite Urás, es una novela de tintes eróticos, la historia de una pasión inconmensurable y escandalosa, un amor que se enfrenta a las leyes mundanas de los hombres y acaba de rotar. Nosotros pensamos que El amante no va de eso, o no solo, trata, es verdad, del amor, de la pasión, pero mucho más allá de eso, nos parece que la novela indaga en los orígenes de su autora, en esa semilla que perfila y define lo que ella es en el momento de la escritura de la novela. Y nos parece también que la novela es una especie de ajuste de cuentas, una venganza de Marguerite Urás contra su madre y contra su familia. En este vídeo analizamos qué es El amante, de Urás, analizamos su estructura, su belleza, la búsqueda de la narradora en su pasado adolescente y la deformación del tiempo que causa esa búsqueda. Vais a flipar. Bienvenidos a Comete la somacaca. El amante se publicó en 1984, ganó el premio Goncourt y enseguida ocasionó tal revuelo que se convirtió en un bestseller mundial y en una de las obras más traducidas de la literatura francesa. En España tuvo también mucho éxito, en parte debido a la excelente traducción de Ana María Moïse. Hablamos en este tono de voz tan bajo porque si no los micros saturan. Se saturan prontito. Son muy delicaditos. La novela está ambientada en Indochina, la actual Vietnam, y narra el romance prohibido de una niña de 15 años y su amante, un chino adinerado que casi le dobla en edad. Alrededor de esta conflictiva trama amorosa, que parece basada en la experiencia real de la autora, se va recreando el ambiente de la colonia francesa en el que Marguerite Urás vivió con su familia unos años intensos, definitivos, que marcaron su vida entera. El amante es una búsqueda en ese pasado, una búsqueda del origen de ese rostro, de esas arrugas, de la forma de los ojos de la autora, en el momento de la escritura. En los primeros párrafos de la novela la narradora ya dice Entre los 18 y los 25 años mi rostro emprendió un camino imprevisto. A los 18 años se envejecí. Este envejecimiento fue brutal. Vi cómo se apoderaba de mis rasgos uno a uno, cómo cambiaba la relación que existía entre ellos, cómo agrandaba los ojos, cómo hacía la mirada más triste, la boca más definitiva, cómo agrandaba la frente con grietas profundas. Marguerite Urás nació y vivió en Indochina con su madre y sus dos hermanos. El padre, profesor de matemáticas, murió cuando Marguerite tenía solo 4 años, condenando a la familia prácticamente a la misera. Condenando. Encima de que se muere, condenando. Con 18 años, Urás escapó de su familia y de ese saigón que siempre asociará al dolor, a la violenta relación con su madre y su hermano mayor y también a la muerte de su hermano pequeño. Con más de 50 libros publicados, entre los que destacan el arrebato de Loll V. Stein, el vicecónsul o la amante inglesa, Marguerite Urás es una de esas artistas totales que escribió guiones, dirigió películas y que, a final de sus días, dijo solo haber sido fiel al alcohol y a la escritura. La novela del amante, que Durás publicó con 70 años, narra esa juventud en Indochina que marcará toda su vida. Y lo hace de una forma discursiva, dejándose llevar por los meandros de la memoria para recrear una historia de amor, es verdad, pero también para contar una historia que no deja en muy buen lugar a su familia, tan digna y tan respetable ella, y sobre todo para revivir y entender unos acontecimientos que marcarán la vida entera de la autora. Es una forma como de leerse, ¿no? Esa forma que se pasa de la autoficción como de, voy a ver quién soy yo. Claro. Voy a hacer una lectura de mi vida. Desde el punto de vista literario, el amante es una delicia. Tiene un ritmo y un tono perfecto. Está llena de momentos sensuales, de descripciones bellísimas, de frases exactas, intensas. Nada tiene tiempo de hundirse. Todo es arrastrado por la tempestad profunda y vertiginosa de la corriente interior. Todo queda en suspenso en la superficie de la fuerza del río. ¿Cómo mola? En la superficie de la fuerza del río. O sea, no estamos hablando... Es como si la fuerza tuviera una superficie y un interior, ¿no? Ya hay fuerza en la superficie. Imagínate que abajo la bomba... Y técnicamente es una novela complicada. Y maravillosa. Esa búsqueda en el pasado construye una novela fragmentada, perdida en el ir y venir del tiempo, de la memoria. ¿Cómo empecé a ser quien soy? ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Puedo acceder a ese pasado? Y todas esas preguntas, el amante las lleva a la forma. Por eso la representación está rota. Por eso salta de un tiempo a otro. Por eso dentro de una misma escena, el narrador va y viene y deforma los tiempos verbales. Qué bien lo haces. Pero si solo lees las memorias. Es que hace de bien, hace de bonita y de bien. Fijaos, por ejemplo, en el uso del presente. La autora lo usa para hablar de acontecimientos del pasado. Construye un presente que nos hace sentir como si los hechos que rememora se originaran ahí, delante de la máquina de escribir, en el tiempo mismo de la escritura. Mirad este ejemplo del recuerdo de los cámaros. Ese día debo llevar el famoso par de tacones altos del amé dorado. No se me ocurre qué otros podría llevar ese día. O sea, que los llevo. Rebajas, rebajadas que compró mi madre. Llevo esos lames dorados para ir al instituto. Voy al instituto con zapatos de noche, jornados con adornillos de lustrina. Por capricho. Solo me soporto con ese par de zapatos y aún ahora me gusto así. Esos tacones altos son los primeros de mi vida. Aquí Durás se refiere al día en que la Marguerite Durás, niña, cruza en el ferry en el anchísimo río Mekong y conoce a su amante. La autora está rememorando ese día. Recuerda su sombrero de color rosa, sus coletas y sus zapatos del amé. En realidad no recuerda si ese día llevaba o no los zapatos del amé, pero piensa que tenían que ser esos los zapatos los que llevaba. Por eso dice, no se me ocurre qué otros podría llevar. Y ahí, en el tiempo de la escritura, decide que sí, que son los zapatos del amé. Por eso escribe, o sea, que los llevo. Es un buen ejemplo de cómo la Marguerite Durás madura, evoca y reconstruye en el tiempo presente de la escritura la imagen de esa escena pasada. La hace de nuevo, la escribe. Y de ahí, también esa relevancia de lo pasado para entender el presente. Cuando dice, y aún ahora me gusto así. Esos tacones altos son los primeros de mi vida. ¿Has visto tú la película? No la he visto, no sé lo que son los zapatos de la meta. Pues la película se hizo unos años después, 6-6 años después, e hizo que Marguerite Durás hiciera una segunda versión de la novela. Es una cosa muy rara. Como no se habéis enterado. Voy a hacerla otra vez a ver si os enteráis. Sí, no, no, no. Es casi como una reacción a la película que estaba a punto de hacerse, y que a nadie no le molaba nada. Esas imágenes de ella acordada ahí en el ferry, jodando el necón, yo las tengo muy grabadas en la película, que es otra cosa, como siempre, el cine es distinto de la novela, ¿no? Como vimos cuando vimos Lolita, algo parecido. Joder, yo es que no la he visto esa película. Pero a pesar de ese despliegue técnico, de esa locura de juegos temporales y de esa fragmentación, la novela organiza esa búsqueda del origen, recreando dos grandes materiales autobiográficos que se van entrelazando y apoyando el uno al otro. Por un lado, tenemos el asunto del amante, la relación de la protagonista de 15 años con el adulto adinerado. Esa historia hace las veces de trama. Es lineal y está ordenada coronológicamente, aunque hay grandes elipsis, grandes saltos en el tiempo, pero no nos lo va contando todo. Esta historia nos transmite la experiencia amorosa de la protagonista como paso inevitable para lograr el estatus de adulta, por ejemplo, para tener un chofer que la lleva al instituto, eso mola mucho, para librarse de los horarios de la escuela. También como una vía, quizá la única que tiene ella, para escapar de esa colonia y de esa familia y de esa vida que seguramente Duras aborrecía. Pero la historia de los amantes es también una exploración del deseo y del poder que ese deseo conlleva. Al final es el relato de una iniciación con sus misterios, con sus descubrimientos. Bueno, la historia amorosa es la trama, sirve para mantener la estructura de la novela, sirve para que los lectores anticipen el conflicto, se hagan la pregunta dramática, esa de ¿conseguirán esos amantes seguir juntos a pesar de las leyes y los prejuicios de esta sociedad machista y racista? Tener en cuenta que cuando decimos machista y racista nos referimos solo a la trama, a la pregunta dramática que el lector se formula cuando comienza la historia amorosa. No estamos haciendo, como hemos hecho en otros vídeos, un análisis del discurso que subyace a la novela. Es que ahora tenemos que hablar así muy bajito. Muy bien, no sé por qué. Porque si no... Sí. Él tiembla. Al principio la mira, como si esperara que hablara, pero no habla. Entonces, él tampoco se mueve, no la desnuda, dice que la ama con locura, lo dice muy quedo. Después se calla. Ella no le responde. Podría responder que no lo ama. No dice nada. De repente sabe, allí, en aquel momento, sabe que él no la conoce, que no la conocerá nunca, que no tiene los medios para conocer tanta perversidad. Ni de dar tantos y tantos rodeos para atraparla nunca lo conseguirá. Es ella quien sabe. Sabe, a partir de su ignorancia respecto a él. De repente sabe. Le gustaba ya en el transbordador. Él le gusta. El asunto solo dependía de ella. Está muy bien porque aquí ella ya dice que desde el principio ella llevaba como las riendas, ¿no? Sí, toda la historia está contada desde... O eso cree ella, ¿no? Sí, desde esa... desde la niña, como si la niña tuviera el poder. Además de la historia amorosa, tenemos el retrato de esa familia que el autor va desplegando alrededor de la columna verteblar de la trama de amor. ¿Verteblar? ¿La columna verteblar? ¿La hemos vuelto al pano? ¡Linito! Pero bueno, Víctor, que es un súper racista. En ese retrato familiar tenemos como figura principal a la madre, la madre honorable, la madre ausente, la madre loca. Tenemos al hermano mayor y violento y al hermano pequeño y débil. Tenemos una familia descabezada por la tragedia del padre fallecido y tenemos la pobreza, la decadencia, la pose falsa y el privilegio racial. Los materiales de esta segunda historia no están narrados, como en la primera, de una manera lineal. No están ordenados por la cronología ni ligados a la trama amorosa. Se van enlazando unos recuerdos con otros, unas imágenes con otras, a través de fogonazos de la memoria, a través del capricho de la voz discursiva. Esta parte es la parte más fragmentada de la novela, la más rota, la más aparentemente caótica. Pero a pesar de este caos aparente, nos parece que esta segunda historia es la que de verdad quería contarnos Margarita Duras en su novela. El amante, creemos, podría haberse titulado la hija, la huérfana, o yo que sé, la niña adulta. Nos parece que Duras, con estos retazos de su niñez en Indochina, busca descubrir quién es ella de verdad. Nos parece que quiere saber, a través de la escritura, cómo devina la mujer madura que es ahora, esa que con 70 años escribe el amante. Quiere saber qué hay de ella todavía hoy, en esa niña que con apenas 15 años conoció el amor y el deseo y todo lo que ya os hemos contado. Recordar los primeros párrafos de la novela, la metáfora del rostro, de las arrugas, bueno, eso que ha comentado Emilia. Y nos parece también que el amante es la manera elegante de Margarita Duras de vengarse de su familia. Es un poco hacer las cuentas con esa madre de la que tuvo que huir a París con 18 años y con la que ya nunca se reconciliaría. Si no habéis leído El amante es buenísima. Sí, nos ha gustado mucho, es una delicia y de hecho yo la voy a leer más. ¿A Duras? Sí. ¿O más veces El amante? No, voy a leer más cosas duras que no he leído nada más que esto y voy a leerla más. Chao. Chao. Yo ya me la había leído. Estaba en mis mejores lecturas. Estaba en mis mejores lecturas